¡Adiós! Así fue como la manguera pareció cobrar vida, y en un arranque intempestivo de aire comprimido, atacó a empleados, clientes, curiosos y extraños que se encontraban en el lugar. El llantero sabía perfectamente que todo era obra del indio Jerónimo, su competidor número uno, así que en un ataque de paranoia adelantada, compró un antipaz y se fue al monte para hacer cantar al tecolote, con la vídeme esperanza de que cuando el tecolote canta, el indio muere. Estas son las aventuras de El Llantero Solitario, con las actuaciones estelares de Pepe Redford como El Llantero y Oso bronceado en el papel de Thor, hoy presentamos Doble Identidad. El Llantero ¡Toro! ¿Cuántas balas te quedan, amigo? Solo tres, como sabí A mí solo me quedan dos Creo que estamos perdidos Pues como mi abuelo, Toro Criadillas decía El final se acerca ya, lo esperaré serenamente ¿Dónde he escuchado eso yo antes? ¡Toro! ¡Amigo! ¡Compañero! No, casi hermano, tengo algo muy importante que decirte Solo nos quedan unos minutos de vida y no quisiera irme sin decirte toda la verdad ¿La verdad? Sí, la verdad Tengo una doble identidad Eso, yo saberlo ya Tú enmascararte para poder pelear por justicia No me refiero a esa identidad, Toro Sino a la otra ¿La otra? ¿Cuál? Detrás de este antifaz Se esconde alguien muy especial Alguien de mucho ambiente Alguien que de verdad te estima ¿Toro? No entender, Kimo Sabi Pero es que no comprendes que yo... Que yo... Que yo... No decir más, no decir más Aún te quedan tres balas Puedes dispararlas sobre este corazón que la petanzó por ti Mi padre, decírmelo siempre Cuando estés en San Francisco, no hacer amigos Pero es que no entiendes, Toro Tori, ¿y que esto es más fuerte que yo? ¿Cómo comenzar todo esto, Kimo Sabi? No lo sé exactamente Quizás fue en aquella ocasión que la víbora te mordió por aquel caminillo ¿Recuerdas con cuánto amor te saqué todo el veneno? Y aquellas noches frías, frías y estrelladas Que pasamos juntos No sé decirte realmente cómo empezó Pero ahora que estamos aquí A punto de morir Quiero que sepas toda la verdad Yo aprecio tu honestidad y confianza Pero tú Tú No ser mi tipo Lo sabía Pero dime ¿Cuál es tu tipo? A mí me gustan Tipos rude Me encantaría cabalgar Con uno de Hermanos Almada Ellos sí son Vaqueros de verdad No mariposas enmascaradas Otros Pero Quizás En alguna otra ocasión O en otro momento Quizás ¿Pero qué estás diciendo? Ya no tener más balas Estar a punto de morir Los eran de plata Pero matan igual Pero tú decir que ya no tener más balas Siempre he sido un poco tímido Tenía que empezar de alguna forma, ¿no? Pensaré En oferta Te lo prometo Tú ser la persona más linda y tierna Que he conocido Pero ahora Acabar con esos malditos cintios